Lo que tú verás de mí, imagínatelo tú A ver... ¿Cómo lo imagino yo? Imagínatelo tú ¿Cómo lo imagino yo? Imagínate una tarde Cuando ya se oculte el sol Tu figura se refleja y me envuelve en su color Imagínatelo tú A ver... ¿Cómo lo imagino yo? Imagínatelo tú ¿Cómo lo imagino yo? Imagínatelo tú ¿Cómo lo imagino yo? Linda canción. Un día de esto les pongo todos los instrumentos. Marisa. 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 Marisa.